¡Le encanta, Alba! ¡En el carrajera! ¡En el carrajera! ¡Bajo por bajo! ¡Medio por medio! ¡Brillo por brillo! ¡El heavy tiene más calidad que cualquiera! Repito, Adolfo y Eduardo Almanza ¡Y ahora, este y el tal! ¡Me mandaste a decir con alguien Que querías de mí una cita mujer ¡Emirín! ¡Emirín! Que mis amigos los cambie por otros Para que no me hablen de ti Ni que recuerden de ayer ¡Vamos así! Porque cuando yo te amaba Me despreciaste a tu alto ¡Yo clásico! Y ahora tarde te arrepientes Y ya para qué Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Que ya yo te he olvidado Pero tú No quieres aceptarme Que entendí tu juego ¡Vamos así! Olvídame, olvídame, olvídame Que ya yo te he olvidado Pero tú No quieres aceptarme Que hoy te toco perder ¡Me estoy entendí! ¡En Arrona En Eddi! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡J worked! ¡Eарыulio y te adoro en mi mano! ¡E動 fue el amor! ¡Eírle y te chamba! ¡E câmera фильmante! ¡Ay, si se llama! ¡Ay, si se llama! ¡Echo! ¡ nosotroslatame, hermano! ¡Puro bonzón! ¡Adelén, soldadito! ¡IA! ¡San Fernando! Quedan en mi mente En el disc, en Aroma, en el Puerto Music La gente de ellos, Peter Pum Oye Peter Pum Solo por tu amor Gonzaba y reía Si te confesaba Que yo me moría Y eso no te importó No, no Oye Boca Salúdame a Cristian Y a la gente de Rullito Junior Mucho te quería Y eso solo te reía De lo que yo te decía No, no Y ahora vuelve Con tu programa partida Y con la mano vacía Derrotada y sin amor Oh, oh Perdíame Mucho y mucho te quería Y eso solo te reía En mi mano de los balladores Oye el día y Angélica Y ahora vuelve En la esperanza Gemidita Olvídame, olvídame Que ya yo te he olvidado Pero tú No quieres comprenderme Que entendí tu juego Olvídame No, no No, no No, no No, no 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 No